De Brachinikov, el del perro. Esto es nuestro amigo el perro. A ver, ¿qué dice el hombrico? ¿Qué es? ¡Qué bonito! ¿Ves? Esto me devuelve la fe en la humanidad. Esto me devuelve la fe en la humanidad. Quieren hacer este arte del demonio con el perro. ¡Qué bonito! Este arte es para nosotras. A ver cómo va esto. ¡Qué bonito, macho! Vamos a tener un cuadro al lado de Counter Strike. ¡Wow! ¡Mira qué bonito, chicos! ¡Mira qué bonito, tío! ¡Wow! Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso, hombre. ¡Qué bonito, tío! ¡Míralo de esto! ¡Ya ha salido de esto, tío! ¡Increíble! ¡Sí! Este arte es para nosotras. ¡Oh!